Sigue, sigue, agua marina Arriba la gente, vamos arriba Santa Rosa, como goza Solteros arriba, solteros arriba Si no dices quererme, eso es mentira Dices adorarme, sin dañar Solo ven para decirme, decir que me alejo Que me voy para nunca, jamás regresar Solo ven para decirme, decir que me alejo Que me voy para nunca, jamás regresar Mañana cuando yo te encuentre sola Este amor puro y sincero Nunca jamás lo hallarás Nunca jamás lo hallarás Carretito, la gente, mi felicidad Cariño, la gente, mi felicidad Jorge, carretito Arriba la manito, la forma más arriba Marmas arriba Si tú dices quererme, eso es mentira Dices adorarme, sin dañar Solo ven para decirme, decir que me alejo Que me voy para nunca, jamás regresar Solo ven para decirme, decir que me alejo Que me voy para nunca, jamás regresar Carretito, la gente, mi felicidad Para que me alejo, mi felicidad Mañana cuando llame en Venezuela Te recuerdo que verás Que este amor puro y sincero Nunca jamás lo hallarás Nunca jamás lo hallarás Agua Marina Y para el poder Morena Allana, no, 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 no No vas a salir Arriba la manito, no vas a salir Me la sumin the door to the door On the door